Bueno, me lo voy a inventar ¿Cómo? Muy fácil X más 1 por X menos 3 Como dos números Los que me dé la gana a mí Y ahora voy a hacer la multiplicación X por X, X cuadrado X por menos 3, menos 3X 1 por X, X 1 por 3, menos 3, me queda X cuadrado, menos 2X Menos 3 ¿Vale? Y ahora te pongo esta inequación X cuadrado, menos 2X Menos 3, mayor o igual que 0 ¿Qué hago? Lo primero que hago es resolver la cuasión de segundo grado Como si fuera una igualdad Y ni la voy a hacer porque sé que me va a dar Menos 1 y 3 ¿Vale? Ya lo tengo preparado Y ahora hago una raya Y pongo el menos 1 Y el 3 A ver Si aquí vale 0 Tiene que venir O así O así O por aquí es mayor que 0 Y menor que 0 O al revés ¿Vale? Y por aquí igual Entonces lo que hago es cogerme Esto te va a servir hasta que termine el segundo bachillerato Esto se llama El signo de la función ¿Veis qué signo tiene? Por intervalos Entonces me cojo un número de aquí Por ejemplo el menos 2 Un número de aquí por ejemplo el 0 Y un número de aquí por ejemplo el 4 Y lo sustituyo aquí Me queda Menos 2 al cuadrado Menos 2 por menos 2 Menos 3 Esto es 4 más 4 Menos 3 Esto es 5 Como 5 es mayor que 0 5 es mayor que 0 Aquí si se cumple la condición Que es que sea mayor que 0 Ahora sustituyo el 0 Y me queda 0 al cuadrado Menos 2 por 0 Menos 3 Esto me queda menos 3 Menos 3 mayor o igual que 0 No No Mentira Pues todo este intervalo no entra No me vale Y sustituyo el 4 Y me queda 4 al cuadrado Menos 2 por 4 Menos 3 16 Menos 8 Menos 3 5 5 es mayor que 0 Si 5 es mayor que 0 Entonces este intervalo si lo cumple Entonces los intervalos que si lo cumplen son Desde menos infinito hasta menos 1 Unión 3 más infinito Y ya está Fíjate tú que fácil es Es fácil o no es fácil ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? El que es regular ¿Qué es lo que no entiende? ¿Eh? Me cojo la igual a 0 Y eso me da 2 puntos Me divide La recta real En 3 intervalos En 3 partes Y miro en cada parte Si da positivo o negativo Si da En este caso Como es mayor o igual que 0 Si da mayor o igual que 0 Es que si me valen todos estos puntos Y si no Como es este caso No me valen Y aquí si me valen Tengo que comprobar En cada intervalo Si me valen O no me valen Y si fuera Menor o igual que 0 Sería totalmente al revés Si la parte que te va a abrir Sería esta Que sería la solución De menos 1 a 3 Porque aquí son menores que 0 Están Gracias por ver el video.